De Babys Live, como pueden ver, hoy estoy solo porque Liz está súper ocupada con el tema de la boda y quería hacer esto porque también mucha gente me ha escrito, tenía pendiente conversar esto con ustedes. No he encontrado mi vocación, no he encontrado lo que me hace feliz, estoy hablando a nivel de trabajo, de profesión, eso es uno de los temas más debatidos, o que papá y mamá me pusieron a estudiar lo que ellos estudiaron para que yo siga con su legado, o que estudié esto porque esto es lo que deja dinero, o porque estudié aquello porque era lo único que había. Esos son errores que más adelante se pagan muy caros, muy caros, y esto quiero que lo entiendan los papás, la mamá y los hijos. Cuando usted estudia o trabaja en algo que su papá y su mamá, o eso fue lo que usted hace, vamos a tener profesionales mediocres, gente infelices, y quizás nos estemos perdiendo de profesionales en otras áreas que pudieron ser y que no fueron porque no se pudieron desarrollar. Lo primero que te invito es que encuentres cuál es tu talento, para que te enfoques en eso. Claro, con esto no digo que muchas veces la vida nos toca, yo que vengo de un barrio, yo que pasé de todo, me tocó hacer otros trabajos hasta poder realizar eso que yo quería, pero ¿qué hacía? Sabía que estaba haciendo eso por un asunto de supervivencia, pero estaba enfocado en cuál era mi norte. Y una recomendación que te doy, no importa lo que hagas, hazlo bien, porque cada cosa que haga en la vida te va a servir el en mañana. Cuando encuentres entonces cuál es tu talento y tu vocación, empieces a buscar las oportunidades donde desarrollarlo, porque yo soy de los que pienso, que nada hace un profesional más completo que la práctica. Y esa práctica muchas veces viene acompañada de muchas cosas. Conozco mucha gente que quiere ser productor, que quiere ser presentador, que quiere ser talento, pero no están dispuestos a pagar el precio. ¿A qué hablo de pagar el precio? Yo tengo 22 años en la televisión. Mi primero 15 años yo no me gané un peso, ¿sí? Así como usted lo oye. ¿Por qué? Porque en ese momento me estaban dando una oportunidad que yo tenía que capitalizar. La tomaba o la dejaba, pero ¿para qué yo la tomé? Y se lo confieso hoy, yo hubiese pagado mil veces por todo eso que aprendí. Ahora, si ese tiempo donde estabas haciendo una pasantía, donde te dieron una oportunidad, tú lo aprovechas solamente, no, porque tengo que cumplir las horas de la universidad, porque estoy aquí, porque me dan el pasaje, porque estoy aquí, entonces eso no te va a servir de nada. Enfócate, para que entonces te nutras de todo eso y eso es lo que te va a hacer después, un profesional más audaz y más despierto. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado gente que duró 5 años estudiando una carrera y de repente dice no, ya yo complacé a mi papá y mi mamá, voy a colgar el título y ahora voy a hacer lo que realmente me gusta? No, eso es un error. Por favor, haga lo que a usted le gusta desde el principio que usted lo sienta. Con esto usted no va a estar desafiando a tus papás. Quizá ellos no lo entienden en ese momento y después lo van a entender. Al principio mi papá no quería que yo hiciera esto y hoy en día es la persona que está muy orgullosa de mí. Porque uno tiene que empoderarse de su vida y hacer lo que a uno lo hace feliz. Óyeme bien, primero lo que te hace feliz para que puedas entonces, ese trabajo que hagas, hacerlo bien. Y te estoy hablando de lo que sea, tú puedes ser limpiabotas, chinero, carpintero, tener un taller de mecánica. Es qué vas a hacer con eso, de qué manera vas a hacer la diferencia. Yo siempre he dicho una frase, nadie es imprescindible. Lo único que nosotros con nuestras acciones nos volvemos necesarios. Cuando tú eres una persona que te vuelve necesaria, automáticamente funcionas. No hay excusa, no hay ninguna excusa para tú no lograr tus sueños. Eso de que yo soy de un barrio, mis papás se divorciaron, yo soy pobre, el gobierno no me ayuda. Son plos que te harían el camino más fácil, sin embargo no es lo que te lo va a impedir. Todo eso que yo acabo de mencionar, yo lo tenía en mi contra y yo me enfoqué. Yo limpié en la UAS, yo era empacador en el supermercado nacional, yo vendía caramelo. Eso no era lo que yo quería para mi vida, pero yo sabía hacia dónde iba y me tocaba hacer eso para poder seguir viviendo, para seguir buscando oportunidad, para ayudar a mi familia perfecto y lo hice bien, pero yo sabía hacia dónde iba. Mucha gente me criticó porque yo no estudié ingeniería, porque yo no estudié medicina, porque yo no estudié arquitectura, mis papás se molestaron conmigo, pero era mi vida. Y yo sabía lo que mi corazón me decía, que yo quería ser. Si no hoy yo no estuviera frente a esta cámara, hablándole a ustedes, si no hoy yo no tuviera 22 años presentándome ante la pantalla trabajando para ustedes, fue porque me empoderé de mi vida. Cuando tengas la oportunidad de entrar a eso que te gusta, sea lo que sea, enfócate. Y las herramientas que nunca te van a decepcionar y que no pueden faltarte son disciplina, pasión y consistencia. Son las tres cosas que tienes que tener. Cuando tienes consistencia, no importa las veces que te caigas, te vas a levantar y esa caída son herramientas que te van a funcionar para saber que eso no lo puedes volver a hacer y te van a hacer más fuerte y te van a hacer valorar más la siguiente oportunidad. La disciplina no llega al lo más talentoso, llega al lo más disciplinado. Cuando tú eres una persona disciplinada que te comprometes con lo que estás haciendo, siempre, siempre eso hablará bien de ti. De cumplir con lo que te propones, ser responsable, llegar temprano, no comprometerte con algo que no puedes hacer. Muchas veces la gente dice que sí a todo, o por complacer los jefes, o por complacer la familia. A lo que no puedas comprometerte, no te comprometas. Claro, eso sin restar la acción y la cantidad de cosas que puedes hacer. Pero no digas que sí sabiendo que no lo vas a hacer, porque entonces quedas mal y eso es parte de la indisciplina. Si dices que vas a llegar una hora, llega. Y oígame bien, no en el trabajo. El que llega tarde a juntarse con un amigo para tomarse un café, es tan irresponsable que el que llega tarde a una cita de trabajo. Porque muchas veces tenemos el concepto de que no, no, si yo llego temprano, si ya tomamos un café con fulano, yo puedo llegar a un palo de vino total, porque total, es amigo mío, no, porque tú estás respetando el tiempo a esa persona. Y eso habla del profesional que tú vas a ser. Entonces, esas son las herramientas que te van a permitir tener un camino hacia el éxito. Hoy en día el mundo te está presentando diversas oportunidades, porque créeme, si estudias y haces lo que otro te dice que haga, vas a ser un profesional mediocre, y lo peor, vas a ser una persona infeliz. Empodérate de tu vida, toma tú la decisión de qué quieres hacer, de cuál es tu talento, reconoce tus fortalezas, reconoce tus debilidades, para que entonces trabajes en conjunto con eso. Este es un video especial que yo quise hacer para ti. Créeme, créeme cuando te digo que sí se puede. Hey tú, ¿qué esperas? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo nuestro contenido. Hay videos chulísimos, y los que vienen, todos los lunes tenemos un nuevo video. Suscríbete ahora mismo y preparados, porque vamos a tener premios para todos nuestros suscriptores. Ahí está, de Baby's Life, suscríbete. Right now, check it out. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!